En 2022, los personajes de Winnie the Pooh quedaron libres de derechos de autor, convirtiéndose en historias del dominio público, cosa que un joven director llamado Reese Freight-Waterfield no dudó en aprovechar, así que puso manos a la obra y anunció su próxima película, Winnie the Pooh Blood and Honey. Un título que llamaría la atención a mucha gente, puesto que esta sería la primera vez que veríamos al tiernocito de toda la vida convertirse en un monstruo sangriento dentro de una película de terror. Sin duda, el rápido actor de Reese ayudó a que su película se volviera viral en todo el mundo, llevando a muchos escépticos como su servilleta al cine para comprobar la catástrofe que había creado con los personajes favoritos de mucha gente, quienes por supuesto no dudaron en quejarse con el director por arruinar a los personajes de su infancia. Por el otro lado, pese a que la película fue un fracaso en cuanto crítica, el empuje mediático ayudó a que el filme multiplicara casi 50 veces su presupuesto, lo cual es una locura. Obviamente esto motivaría al director a continuar con su plan de llevar a personajes clásicos popularizados por Disney al género de terror, comenzando a producir la secuela de inmediato, siendo la pregunta del millón si esta secuela es mejor o aún peor que la anterior, por lo que hoy trataré de contestar esa pregunta. Quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Mira esto, Lisa. La introducción de Blood and Honey nos contaba cómo Christopher Robin se hacía amigo de unos seres del bosque, quienes eran unas bestias pacíficas que parecían ser mezcla entre animal y humano, por lo que el niño además de cuidarlos y alimentarlos les enseñaría a hablar. Y todo iba bien hasta que Christopher creció y se tuvo que ir a la universidad, dejando a las bestias solas en el bosque, quienes a falta de alimento tuvieron que comerse a uno de ellos, siendo como siempre Igor el sacrificado. Este acto atroz combinado con el abandono del que desea ser su amigo, hizo que las bestias perdieran la cabeza y como venganza comenzaran a matar a los seres humanos, dando como resultado la que sería que vemos en la primera película, en la que Christopher Robin es el único sobreviviente. Ahora, en la segunda parte, el narrador nos cuenta cómo la gente de Ashdown culpó a Christopher Robin de los asesinatos, convirtiéndose en un marginado de la sociedad, aunque hubo un pequeño sector de la población que sí creyó su historia y comenzó a buscar a las bestias dentro del bosque de los Cienacres, disminuyendo cada vez más el hábitat de Pooh y sus compañeros. Cuenta también que pese a todo, Christopher pudo titularse como médico y trabajar así como médico residente en el hospital del pueblo, mientras que Pooh se vio obligado a contactar a viejos amigos para planear su venganza contra la gente de Ashdown. Ahora, un factor importante a tener en cuenta es que la primera película ya no es canon, o sea, lo que ocurrió sí es canon, pero la película como tal no, ya que en esta secuela, Slash Reboot, vemos a un niño mirando tal cual Blood and Honey, película que fue basada en lo sucedido con Christopher Robin. O sea, en pocas palabras, los sucesos de la primera película sí pasaron, pero lo que vimos en el cine fue la película basada en dichos sucesos. ¿Cómo dices? Exactamente como lo que ocurrió con la secuela del mariachi, de Robert Rodríguez, donde después de hacerse de fama y dinero con su película independiente de 7 mil dólares, Rodríguez decidió cambiar al actor original por Antonio Banderas, pero aún así los hechos de la primera seguían siendo canon. Al tener un presupuesto 10 veces mayor que su antecesora, Blood and Honey 2 mejoró en casi todos los aspectos, sobre todo en lo visual, ya que esta sí se ve como una auténtica película de Hollywood. Mejoró la fotografía, los decorados, el maquillaje, los efectos visuales y hasta las actuaciones, las cuales son muy pero muy superiores a las de la primera, las cuales no se diferenciaban mucho de las de una película porno. Scott Chambers, el actor que interpreta a Christopher Robin en esta secuela, hace un estupendo trabajo, tanto así que te lo tomas en serio aún y a pesar de los diálogos cliches y paródicos. Y es que bueno, en esta secuela se nota bastante la influencia de otros slashers, de los cuales el director incluso hace ciertas menciones y referencias como Viernes 13 y, por supuesto, Scream, de la cual se nota tomó bastante inspiración, especialmente por el detalle de la película dentro del universo de esta película. Y esto obviamente no la vuelve mala, pero sí algo predecible y cliché, al menos hablando de la historia, la cual se parece a muchas otras que ya hemos presenciado. De hecho, la mitad de la trama es prácticamente lo mismo que la película de Five Nights at Freddy's, donde el protagonista acuda al psicólogo por el trauma que le generó el secuestro de su hermano menor y a través de sus sueños trata de recordar la identidad de dicho secuestrador. Aunque cabe destacar que la película de FNAF salió apenas hace medio año, fecha en la que probablemente esta película ya se estaba rodando, así que resulta casi imposible que el director se haya copiado de ella. Algo no tan chido es que Riz se saca de la manga muchas cosas que no mostraron o se contradicen con lo que vimos en la primera película. Por un lado está bien que le quiera dar un trasfondo más interesante a la historia y los personajes, pero por el otro se siente demasiado forzado, sin sentido y hasta ridículo. Y bueno, lo que estoy por decir es un spoiler enorme, así que si gustan se pueden saltar hasta el minuto que aparece en pantalla. Y es que en esta película nos cuentan el supuesto verdadero origen de Pooh y sus amigos. El secuestrador del hermano de Christopher Robin resulta ser un conserje del hospital contratado por otro sujeto, que utilizaba a niños para experimentos donde alteraba su genética. Pero dichos experimentos salieron mal y terminaron con la vida de los niños, por lo que el científico loco los enterró y el conserje al enterarse de esto decidió asesinarlo, y enterrarlo en el mismo sitio donde estaban los niños, solo con el pequeñísimo detalle de que cuando fue a este lugar los cuerpos de los niños habían desaparecido. Así que sí, Winnie Pooh no solo es el hermano de Christopher Robin, alterado genéticamente, sino que es además un zombie que regresó de la tumba para tomar venganza. ¡Esto lo cambia todo! Por eso digo que no está tan chido que haya querido extender la historia. Y es que lo peor, es que el hecho de que Winnie sea el hermano secuestrado de Robin no cambia absolutamente nada de la trama. Sigue siendo una bestia despiadada que mata a todo el que se la atraviese sin la menor piedad, incluyendo a sus propios padres. Entonces, ¿cómo para qué sirve todo ese cuento de que sea el hermanito de Christopher si no cambia nada en la trama? También, a diferencia de la primera película donde los monstruos habían hecho una especie de voto de silencio y por eso casi ni hablaban, aquí se la pasan abriendo la boca para decir pura jalada, con frases como Especialmente hablando del búho que se parece más a la botarga Lucinda Club de Cuervos combinada con el de Jeepers Creepers que al personaje de Mill. Pese al aumento de presupuesto, aún sigue teniendo muchos errores en cuanto a edición, especialmente hablando de continuidad, ya que por momentos hay algunas escenas que parecieran ser la continuación de otra que nunca se nos muestra, como si le hubieran cortado partes a último momento. Si bien los trajes de las bestias mejoraron en comparación a la primera, se siguen viendo muy inverosímiles. El traje de Tiger se parece más al de Winnie que el mismo Tiger, y otros como el de Poo de chiquito se ven súper ridículos. Algo que yo había criticado de la primera es que para ser mitad de animales, Poo y sus amigos ni siquiera corrían en cuatro patas, algo que el director corrigió en esta secuela y agregó al comportamiento del antagonista. Y es que en general se nota que Reese Waterfield tomó en cuenta los comentarios de la gente sobre la primera película para mejorar. Digo, la película sigue siendo mala en general, pero comparada con la primera película es una mejora tremenda. Quizá lo más flojo en cuanto a este y otros filmes de terror independientes como Terrifier, es que los directores se enfocan en horrorizar al espectador más por lo visual antes que por el storytelling, sin crear una historia que verdaderamente te ponga los pelos de punta. Aunque como todo, ya sé que hay espectadores a los que les encanta este tipo de películas, donde el gore predomina por sobre todo lo demás. Así que si eres una persona que disfruta las películas llenas de sangre y terror corporal, esta película te puede gustar bastante. La verdad es que Waterfield definitivamente dejó volar su creatividad en cuanto a la manera de realizar los múltiples asesinatos que ocurren en el filme. En pocas palabras, si quieres asustarte genuinamente, esta película no es para ti, pero si disfrutas ver el derramamiento de sangre a lo bestia, sí te la recomiendo. Aún y a pesar de todo, esta es una gran mejora del director, a quien creo le iría mejor si decidiera hacer una historia con personajes originales. Pero por lo visto dudo que pase pronto, ya que al parecer tiene muchas ganas de seguir experimentando con los personajes de dibujos animados. Quien sabe, a lo mejor la de Pinocho podría resultar más interesante. Es por eso que yo le doy 6.0 de 10. Como siempre me gustaría conocer sus opiniones sobre la película aquí abajo en los comentarios. Ya saben que si el video les gustó, pueden dejar su like, suscribirse y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Sama y nos vemos a la próxima.